Nombres y términos que acabo de discutir si son o no pronombres Pero por lo pronto en esta clase vamos a hablar de seis tipos Que son los pronombres enfáticos o reverenciales Se llaman de diversas maneras, enfáticos, reverenciales, reiterativos, etc. Dos, los conjugativos Tres, los posesivos Cuatro, los reflexivos Cinco, relativos Y seis, impersonales Por lo pronto ustedes saben que es una palabra, bueno, les llaman nombres absolutos Reciben diferentes nombres los pronombres Pero para complicarnos vamos a calificarlos de modo tradicional Entonces los pronombres sirven para referir acciones o posesiones a la persona Y en agua hay un tipo de pronombres que no existe en español Que se llama pronombre absoluto o enfático o reiterativo o reverencial Puesto que tiene una función como de darle cierta reverencia a la expresión Que son pronombre que son pronombre que son pronombres que describen a la persona de manera absoluta No en conjugación Es decir, estos pronombres reverenciales no sirven para conjugar Ni sirven para poseer ni nada Simplemente son una referencia absoluta a la persona En singular Tenemos Neuatu Con sandillo En las variantes del Nahuatl Del este Se dice Neuatu En las variantes del norte se dice Neuatu Y en las del oeste se dice Neuatu Pero en el centro se decía Y acá se está desapareciendo Neuatu Con sandillo La forma reverencial ¿Cuál es? Es fácil Neuatu 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 El sufijo sin sustituye al sufijo nominal Para el Q ¿Cómo se dice? Tehuatl 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 O Tehuatl Tehuatl Sin La aspirado es para las variantes específicamente Variantes del este En el centro no se usa ni en el norte ni de ahí Cuatro variantes Cuatro regiones dialectales del Nahuatl Centro que pronuncia Neuatu Este que pronuncia Neuatu Incluso a veces Neuatu Con doble O este que pronuncia sin nada Y dice Neuatu Y norte que dice Neuatu ¿Bien? Son cuatro formas de decir En el centro Que era la forma clásica Y que está desapareciendo Por la presión del español Se decía solo con sandillo Sin afilar En tu Tehuatl O Tehuatl Y en él o ella Jehuatl Jehuatl O jehuatl Sin Bien Así que Ese sufijo sin Indica reverencia Es como el usted Más o menos Pero un poquito más fino Que el usted También es un sufijo diminutivo Así que en otras circunstancias Puede ser Quieres decir chiquito Este Para el plural ¿Cómo se dice El plural de Reverencial? Lo voy a Voy a borrar ya aquí A ver Ese es el singular De los pronombres Reverenciales El plural ¿Cómo se dice nosotros? Tehuatl 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 Y se puede Hacer todavía más Reverencial ¿Cómo? Tehuantin Tehuantin Lo hacen más plural Pero no es necesario Decir Tehuatl Puedes decir Tehuantin Tehuantin Donde únicamente Estás uniendo Un sufijo plural A otro sufijo plural Juan es sufijo plural Simplemente Entonces que reiterador De un es este También puedes decir Tehuantin Sin Sin Cuando son plurales Reduplicas el sin Bien Eso quiere decir Nosotros En sentido Reverencial Eh Vosotros ¿Puedes decir A 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 si no, si, sin ame, guan, ti, sin y por supuesto ellos, ellas ye, guan o bien, ye, guan, sin o ye, guan, si sin entonces repetimos, para los pronombres reverenciales ne, guan, tu, te, guan, tu ye, guan, tu, hola niña te, guan ame, guan, ye, guan es decir, estos pronombres se usan principalmente en estas circunstancias, cuando ¿cómo estás? ¿qué tal? cuando la respuesta únicamente requiere el pronombre, ¿quién lo hizo? yo, entonces no dice ni dice ne, guan, bien o también se usa para este, reiterar por ejemplo, yo lo digo se dice entonces ne, guan, tu, ni ni, toa ¿bien? o ni, la, toa yo hablo, yo mismo así que ne, guan, te, etcétera significa algo así como mismo yo mismo, tú mismo, el mismo es una manera de reiterar propia de la guan sin equivalente en español ¿qué tal, Paz, Mera ¿cómo estás? estamos apenas empezando hoy estamos estudiando pronombres así que en la guan hay seis tipos de pronombres ¿quién me dice cuáles son? los reverenciales ¿revenciales? los conjugativos ¿conjugativos? ¿qué hacen? ¿qué cosa los conjugativos? conjugan conjugan verbos ¿qué tal, Carlos? ¿qué otro pronombre? posesivos posesivos, poseen sustantivos ¿qué más? reflexivos ¿relacionan a la persona ¿con quién? con la acción no directamente con la acción consigo consigo relacionan a la persona consigo yo conmigo tú contigo etcétera ¿y qué más? relativo relacionan a la persona con con otras personas y también existen les llaman pronombres impersonales eso es puño aparte ¿bien? este los pronombres reverenciales se usan entonces solo para responder con un pronombre o para remarcar la acción para ya les digo equivale más o menos a decir mismo y por ejemplo a ver quién me traduce esta esta expresión Tehuantica 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 Nosotras Nosotros 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 mismos Estamos lo estamos aquí ¿bien? así que ya ven un nuevo que es K que no lo voy a usar más en ejemplos porque prácticamente no se usa en Nahuatl no tiene mucho sentido este a que pena que no tengamos la clase en en electrónico porque ahora tengo que hacerla a memoria y les traía unos ejemplos y estoy medio bloqueado pero bueno seguimos los pronombres entonces que nos importan para conjugar pero no son estos ya les acabo de decir que los pronombres reverenciales solo enfatizan entonces no conjugan los pronombres conjugativos son síntesis los conjugativos son resumen de síntesis de los reverenciales y se dice ni ti no hay nada ahora nosotros ti an o am y nada según lo que venga después bien vamos a poner un ejemplo trapoa ¿qué quiere decir trapoa? trapoa o trapoa contar leer según las circunstancias ¿bien? ¿cómo diría yo leo? ni trapoa ni trapoa o ni trapoa es igual ¿tú lees? él lee o ella lee trapoa únicamente por lo tanto cuando se dice el verbo solo en náhuatl lleva implícito una conjugación de la tercera persona sea del plural o del singular es igual luego no hay en náhuatl verbo infinitivo ¿bien? no está el verbo leer lo más parecido en la conjugación es leer o ella lee ¿bien? de manera que en el habla cotidiana realmente casi nunca se dice se usa una expresión infinitiva generalmente está conjugado cuando es necesario hablar de modo infinitivo entonces se usa la tercera persona pero eso tiene que tenerlo en cuenta ¿cómo se dice? nosotros leemos bueno si quieres enfatizarlo te one o te one chichin recuerden que el plural reverencial es doble chichin no no puedes conjugar directamente te one chichin con la poa ¿cómo lo harías? te one te one ¿qué más? te one titla toa es decir realmente lo que va a leer es titla toa nosotros leemos bien no es necesario que digas te one eso es solo enfático ustedes leen ant la poa ant la poa y ellos hoy en la poa así que son muy fáciles los pronombres conjugativos si ustedes se fijan el segundo del singular es igual al primero del plural así que solo hay tres pronombres conjugativos en náhuatl yo tú nosotros y vosotros pero ellos ellas o él ella no tienen forma además no es necesario basta con decir el verbo ya está claro ¿si? entonces es el mismo el singular para el plural el verbo se pronuncia igual la poa la poa ¿qué tal Luis? este el verbo en sí se pronuncia igual el verbo no cambia como en español el verbo se pronuncia igual independientemente de la persona hay un pequeño cambio pero para casos de posesión y en ciertos verbos y eso lo veremos después ¿es para mí? que bien muchas gracias sí, gracias muchas veces las personas no se le agrega el sentido al final del verbo ¿cuándo se acuerda el plural no se le agrega el sentido al final del verbo? a a a a un aspirado depende del verbo depende del tipo de verbo hay verbos que cambian su final su terminación eso ya lo veremos después y también cambian en la posesión los sustantivos cambian su terminación pero también lo veremos después por ahora simplemente quiero que se aprendan esto bueno vamos a usar el digo estos pronombres el verbo trasotla ¿quién me dice? trasotla ¿qué significa trasotla? trasotla amar ¿quién me dice? ellos aman ay que malo antlasotla 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 ellos o ellas aman nosotros amamos titlasotla titlasotla yo amo nitlasotla nitlasotla correcto está bastante claro este déme un segundo por ¿la puede leer a contar y o leer? la puede contar o leer generalmente contar pero también es para leer ahora bien vamos a los verbos reflexivos verbos reflexivos a ver vamos a usar el verbo quetzal ¿qué quiere decir quetzal? quetzal es precioso quetzal 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 como verbo levantarse ponerse de pie estar de pie o dar un paso ¿bien? ¿cómo se dice entonces? yo me levanto correcto y ahí entramos en una nueva en un nuevo elemento no es mi quetzal porque ni quetzal significa yo levanto algo a alguien ¿ves? y para eso tendría que anteponerle o mejor sucederle a mi un pronombre relativo a ese algo o alguien si estoy hablando de mi mismo eso se llama un reflexivo estoy reflexionando la acción yo me levanto es ni ni no quetzal así que el reflexivo para mi es no tú te levantas ti mo quetzal tú te levantas así que para mi no para ti mo para él o ella él o ella se levanta solo dices mo quetzal